¿Ya comenzó? Sí, claro Bueno, saludamos nuevamente a todos nuestros seguidores de Quindío Noticias a esta hora vamos a hablar con el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo que nos va a hablar de la importancia que tiene este evento para el departamento y de otros temas que por supuesto son de interés para el departamento Gobernador, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Quindío Noticias Muy contentos hoy en este evento, acercándome a un evento que nunca se había visto en el departamento del Quindío todo el gobierno nacional, todos los ministerios, DPS, FINDETER, Colpensiones, Bancoldes todos acá en el mismo recinto, vemos las mesas de trabajo en cada mesa los alcaldes con sus equipos de trabajo, con la gente del alto gobierno desatrancando todo lo que más podamos para tratar de llegar al 31 de diciembre de este año con todo montado para que podamos arrancar con nuestros planes de desarrollo ¿Precisamente cuáles son las ventajas o como el beneficio que va a traer para el departamento del Quindío este evento que es la primera vez que se hace? Agilizar, agilizar todas estas metas que tenemos, todos estos proyectos que tenemos a ver a qué podemos acudir dentro del gobierno nacional o a qué no para no votar corriente en lo que no es Realmente aquí estamos aclarando muchas cosas, yo creo que estamos muy contentos por parte de la gobernación, felices, ya nos aprobaron estudios y diseños de la avenida del río estudios y diseños de Montenegro aquí en Valladol de Calzada y ya entra licitación el día de hoy en SECOP2 la licitación para estudios y diseños de Armenia Calarcá y Armenia Montenegro en dobles calzadas o sea, son muy buenas noticias para el departamento del Quindío así que hoy estoy aquí lleno de gozo y gratitud con Dios Gobernador, ¿qué nos puede decir sobre la adhesión del departamento del Tolima a la RAP? Buenísimo, estamos hablando, es el tercer departamento productor de café que haríamos cuatro departamentos en la RAP donde esto se dé y que haríamos exactamente 100 municipios 100 municipios unidos a través de la RAP Eje Cafetero que seguramente nos va a dar un tema de competitividad chévere y una visibilidad dentro del gobierno nacional grande ¿Cómo se maneja entonces el tema de inversión ya en el caso de las vías terciarias? Ya aquí estamos con el director de Invías, el doctor Juan Esteban estamos con Guillermo Toro, también el subdirector quien es el encargado de esta parte y el director de vías terciarias mirando hasta dónde podemos acceder con el DPS también tenemos aquí unos acercamientos grandes ya tenemos una asignación de 5 mil millones de pesos para unas vías terciarias en Montenegro, en Circasia y en Quimbaya pero queremos más, o sea, estamos en eso tratando de concretar y siendo los alcaldes que tienen todo el acompañamiento por parte de la gobernación del Quindío para que estos proyectos se consoliden y sean una realidad para los quindianos Gobernador, hablemos un poco del manejo en cuanto a la pandemia en el departamento debido al aumento de casos, qué se está haciendo, qué nuevas medidas y sobre todo teniendo en cuenta que la entrada, por ejemplo, de vuelos internacionales ya no se va a exigir prueba COVID ¿Cómo se está preparando el departamento precisamente en esto? Aquí hemos estado muy juiciosos con la mesa COVID en este momento estamos en una meseta tenemos, estamos en una parte crítica, digamos donde tenemos cerca de 7 a 9 fallecidos por día esto no es jugando las unidades de cuidados intensivos están dando abasto pero sí le estamos pidiendo a la gente, esto no es friega de uno que por favor nos ayuden, nos pueden dejar la responsabilidad solamente a los gobernantes a la policía, a los entes de control aquí queremos que nos ayuden si no es necesario no salir el uso de esto, por favor, esto no es jugando los adultos mayores que son los que más están siendo afectados por esta pandemia mucho cuidado la gente dice, pero es que el niño puede salir a la calle el adolescente sale a su fiesta, a su reunión familiar pero finalmente son los que están llevando ese contagio a estos adultos mayores y son hoy muchas de las familias del departamento del Quindío que están sufriendo la tragedia de perder un ser querido por este tema de la pandemia ¿Y en cuanto a las medidas en el aeropuerto internacional LD? A ser más medidas, es más, estamos a punto de inaugurar la otra parte, la parte nueva del aeropuerto con todos los protocolos, con todo esto pero nos exigen no solamente al aeropuerto de Armenia todos los aeropuertos que recibimos en vuelos internacionales un doble trabajo para poder mirar hasta qué punto podemos controlar la entrada de personas que pueden venir contagiadas Gobernador, muchas gracias A ustedes Dios los bendiga y que Dios nos siga bendiciendo este departamento este corazón de Colombia este Quindío que llevamos en el alma Muchas gracias